¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Con todo cariño para ustedes. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Hacerte rico en loterías con un millón. Mejor trabaja, ya levántate temprano. Con sueños verdes solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Con sueños de opio no conviene ni soñar. Sueñas un nada y ya no debes nada. Tu casa está pagada, ya no hay que trabajar. Y estás salvada la copa en la olimpiada. Soñar no cuesta nada, pues que ganan con soñar. Ah, pero eso sí, mañana sí que lo hago. Pero eso sí, mañana voy a irnos. Vemos a las nueve en punto. Pero eso sí, mañana sí te pago, mira, por esta mano. Y si no me crees, acá traigo otra, ¿eh? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Deja el tesoro que Cuauhtémoc puede enterrar. ¿Cuántos centavos se te escapan de la mano? Buscando un taxi que jamás te ha de llevar. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Que faltan niños pa' poblar este lugar. Sigue soñando que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar. Sigue soñando que el PRI ya no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar. Ah, pero eso sí, mañana nos casamos. Pero eso sí, mañana te lo doy. Dando, dando pajarito volando, ¿no? Pero eso sí, la última y nos vamos. ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? Gracias. Mira, yo voy a cantar lo que yo quiera. No, no es cierto, en la sombra más de estudiante. Con todo cariño para ustedes, una de las canciones más descriptivas que tiene Chava Flores es sin duda alguna La Casa de Lupe. You know the Lupe's house. Ayer que fui a la casa de Lupe y de Manuel, cuando me abrió la Lupe, me dijo no está aquel. Entré hasta la salita y había un televisor, y ahí sobre carpetas las fotos del señor. Colgado está el retrato de Lupe y Manuel, vestí baba de novia cuando casó con él. Allá está la abuelita y acá tiene un señor que abraza a Pancho Villa haciéndole el favor. La sala de Lupe, chiquita todo dar, al centro una mesita que habían de jubilar, y luego de este lado, junto al apagador, está todo amolado su refrigerador. Eso que tiene Lupe le llama comedor, la mesa, mantel, viola, tres sillas y un cajón, repleto de figuras se ve el aparador, recuerdo de pasteles, tres platas y un tibón. No aguanta y el linoleum se ve recascarón, allá la última cena, su clavo y su cordón, enfrente en la ventana, cortinas de rayón, y junto a un calendario, las glorias de color. Chúpale pichón, chúpale también. La puerta queda al baño, pa' entrar de refilón, topo en la lavadora, que allí le hace presión, colgado un tendedero, con la ropa interior, todita de la Lupe, ninguna del señor. La inflación. La tina llena de agua, con ropa de color, la clásica manguera, junto al irrigador, allá una vacinita, cascada por Detroit, aquí el papel del baño, y luego lo demás. Me fui hasta la cocina, más pronto me salí, olía muy mal en tina, por trapos que hay ahí, los platos cochambrosos, creo del día anterior, y dicen que a la Lupe le pega a su señor. Pues como ñovia capodonga, se levanta con operación convivencia, se echa la siesta con Tarzán y se acuesta con nuestra gente, pues qué esperaban, pues, fíjate. Por fin llegué a la pieza, que sirve pa' dormir, la cama no estaba hecha, ni quién se va a morir, ahí en el burrocito, un terno y un reloj, también la veladora, pa' la virgen del perdón. Un chorro de referatos, rompero y tocador, repleto de menturques, pinturas y loción, un kilo de pelucas, postizos por mayor, razón pa' que a la Lupe le digan la colchón. La posturo pedi, bueno. Me despedí de Lupe, saludos a Manuel, besitos para el perro, patadas para aquel, salí de aquella casa, sin nada comentar, no vaya a creer la Lupe, que fui pa' criticar. Gracias, muy amables. Muchas gracias. Esto es la impresión que tuvo Chava Flores cuando por primera vez se subió al metro. Gracias al esfuerzo de Pueblo y Gobierno Unado fue posible la construcción de un sistema de transporte colectivo que viene a dar a la ciudad un nuevo aspecto y así colocarla entre las mejores del mundo. Adiós, mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña, ya me voy de tu legaria, tu marina, tu pensil, ya me voy, me lleve el metro por un peso hasta Tasqueña, si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al bajar a los andenes, escuche esta cantaleta, al mirar llegar los trenes, no se aviente para enterar. Si en diecisiete segundos no ha podido ni se meta, ni se baje la banqueta, que se puede rostizar. Voy en el metro, que grandote, rapidote y segurote, que deferencia del camión de mi compadre Quilemón. Ahí no admiten, guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guacales con camotes, ni tostales con carbón. Perdón, carbón, sí, mineral vegetal, ustedes saben, muchas veces no se oye bien, pero dije carbón. El otro día me presentaron a un señor de Monterrey, mira, te presentamos aquí al señor Cabrito, ajá, ajá, con que quitándote los años, mano. Que se quite de la puerta y luego, luego que me quito y siguió la señorita, pues que se arrime más pa' acá. Que no fume pan ni fumo, ya me traen de su puerquito y yo por más que me la busco, no la callo, ¿dónde está? Adiós, mi linda Tacuba, ya pasamos por Puitláhuac y ya pasamos por Popotla y el Colegio Militar y ya me estoy arrepintiendo no haber hecho de las aguas. Si me sigue esta nostalgia, yo me bajo en la normal. Voy en el metro, qué grandote, rapidote y segurote, qué deferencia del camión de mi compadre, Quilemón, que va al Pantú. Ahí no admiten guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guacales con camotes, ni tostales con carbón. Thank you very much. Ahora, con todo cariño para ustedes, vamos a interpretarles también del compositor Chava Flores. Una canción que yo nunca aprendí la música, pero sí me aprendí la letra. Y con todo cariño para ustedes, esto es la taquiza. Va acompañada de un vals mexicano, como ustedes lo pueden comprender. Ya hay dos tipos de valses, el que se baila y el otro cuando dicen que tal se valsa. Bueno, pero eso es otra cosa, definitivamente. Así que con todo cariño para ustedes, esto es la taquiza. Qué triste es amar sin ser amado, pero más triste es acostarse sin haberse nado. Shakespeare. Bueno, cuando era niño. Pudo más una taquiza que mi más ferviente amor. Cuando yo me declaraba, te di un hambre de pavor. Yo te hablaba de bonanza y te empezaba a pantallar. Y las tripas de tu panza comenzaron a chillar. Si pa' un taco no te alcanza, no salgáis a platicar. Al pasar frente a los tacos, yo te daba el corazón. Tú en lugar de recibirlo, te metiste hasta el rincón. Y pa' decirte que te quiero, ya te tuve que alcanzar. Tú ordenabas al taquero tres de lengua pa' empezar. Otros tacos de suadero, seis de bofe y de cuajar. Te expliqué casi llorando, que te amaba con pasión. Tú le entrabas a los de ojo, tripa gorda y corazón. Y cuando quise poner flecha pa' la iglesia y pa' el civil, te aventaste como flecha al cachete y en el epil. Erutaba satisfecha, ay hijita. Yo te hablaba de perdir. Al seguir con los de oreja, entróme la preocupación. Vino trompas, sesos, búchelos, enana y chicharrón. Siguió el cuero a la taquiza y hasta el hígado surgió. Y llegó el honganiza, el asesino, el riñón. Y al entrarle a la maciza. Me saliste con que no. Al notar que me enojaba te alcanzaste a refinar. Tres cervezas bien heladas y seis machitos pa' acabar. Cuando al fin llegó la cuenta, me tuvieron que prestar. Y entonces me dijiste con tu dulce, angelical y argentina voz. Y es tu bueno, diputana. Orin beat me sinar. Que te mantenga el gobierno. Vaya forma de tragar. Con todo cariño para ustedes ahora, vamos a interpretarles también de Chava Flores lo mejor que tiene, a mi parecer, de albures, Chava Flores. Una de las cosas más descriptivas también que tiene. Esto es, la tienda de mi pueblo. Es una aclaración, antes de cualquier cosa, que la música es muy bella y va dedicada a las damas. La letra es para los caballeros. Digo, si la entienden, ¿no? No se esfuercen mucho. Tuve una tienda en mi pueblo, precioso lugar. Te vendía de un camote de Puebla un milagro a Zambuto. Pitos, pistolas pa' niños, te hacía yo comprar. Pa' tu crudo a una panza o te inflaba una llanta al minuto. Aros, argollas, medallas podías tú adquirir. Un anillo, un caladro, petacas, tu cincho de cuero. Te enterraba en el panteón, te introducía en el cajón. Antes, con un zapapico, abría tu agujero. Me dabas para alquilar a alguien que fuera a llorar. Mientras lloraba, alumbraba con velas tu entierro. Aquí termina la parte triste. Era una tienda como cualquier tienda, como el puerto de Liverpool. El Palacio de Hierro. Sunburns. Woolworth. You know, puras compañías ciento por ciento nacionales. Sacábamos unos desplegados en el periódico Bien Bonito de los Domingos. En el departamento de agarrotes de Sumurbia había lo siguiente. Así es esto. Tomen nota. Le eche tu té, chocolate, tu avena o café. Te sacaba las muelas picadas, dejaba las buenas. Pasas el chico zapote, picones con miel. Esos eran del Bajío, ¿eh? Frescos. Había métodos, tubos o huevos, o platos o leña. Desde Apisaco a Yocotes mandaba traer. Exportaba el chipotle en cajones, también la memela. Chupones para el bebé. De un agorero hasta un buey. Chochos y mechas, bizcochos, tiraba rayuela. El día de madres vendí, lo que el día veinte metí. Nabo, sanorias, cejotes y chile en cazuela. Claro, tipo casero, ¿eh? En racas. Bien, como debe ser, ¿no? Plumas en sacos de lona o tela de juir. Había linos y tallos de rosas, mangueras y limas. Mangos, mameyes, cojines, trasteros, y aquí había zumo de caña, metates, tompiates, tarimas. De un embutido a un chorizo podía usted llevar longaniza de aquella que traen los cinditos de juera. Te acomodaba al llegar en mi hotel particular tres pesos más te sacaba por la regadera. Pero un buen día me perdí y hasta mi tienda vendí. Solo salvé del traspaso la parte trasera. Tuve una tienda en mi pueblo, precioso lugar. Esta canción se llama El México de ayer. Es una revembranza, una ignoranza de Don Salvador. Va para ustedes. Una indita muy chula tenía su anafre en una banqueta. Su comal negro y limpio freía tamales en la manteca y gorditas de masa. Y gorditas de masa, piloncillo y canela. Al salir de mi casa compraba un quinto para la escuela. Por la tarde a las calles sacaban mesas limpias viejitas. Nos vendían sus natillas arroz de leche en sus cazuelitas. rica capilotada de jocotes el miel y en la noche un atole tan champurrado que ya no hay de él. Estas cosas hermosas porque así yo las vi ya no están en mi tierra ya no están más aquí. Hoy mi México es bello como nunca lo fue pero cuando era niño tenía mi México un no sé qué. Empedradas sus calles eran tranquilas, bellas y quietas. Los pregores rasgaban el aire limpio, vendían cubetas, tierra pa' las macetas, la melcocha, la miel. Chichicuilotes vivos mezcalen penca y el agua miel. Al pasar los soldados salía la gente a mirar inquieta. Hasta el tren de mulitas se detenía oyendo la trompeta. Las calandrias paraban solo el viejito fiel que vendía azucarillos improvisaba el verso aquel azucarillos de medio diarrial para los niños que quieran mercar. Estas cosas hermosas porque así yo las vi ya no están en mi tierra ya no están más aquí. Hoy mi México es bello como nunca lo fue pero cuando era niño tenía a mi México un no sé qué. Esto es el bautizo de Cheto. Vino este mundo Cheto de Camila Lagandul La cigüeña lo envió completo con su torta y su baúl Fue su papá Quirino y un señor que estaba ahí se prestó para ser padrino con su esposa la Mimi Cheto armó un alboroto aquella noche en que nació fue la noche del terremoto cuando el ángel se cayó dábate algo y salte pa' afuera que le tiembla la mollera y si le tiembla es que hay temblor ay nanita se está cuarteando con razón con razón me estoy mojando ser el niño seré yo ay que reprieto escuincle opinaron periodistas que lo fueron a mirar tiene cara de chinche y sacaron hartas fotos del papá y de la mamá ay que bonito niño desean esas criticonas que no más van a fisgar si es igualito a Otimio o que diga don Quirino si se parece usted ni hablar que bárbaro que parecido que bárbaro y Quirino era un pelado como de 1'99.8 muy fuerte le decían el oso y un oso con cuernos es muy peligroso vi bautizar a Cheto de Camila Lagandul arrugado trompudo y prieto y con su ropón azul bolos y sopa anuncio con tamaño medallón pero atrás imprimió el anuncio de las glorias de Colón ya me tenían a Cheto allí en la pila bautismal con el agua se puso inquieto y que le empiezan a regar vos de esta pelea y el pechito ay señor no pobrecito se nos puede hasta resfriar vos de esta pelea que es bautizo si se moja Dios lo quiso y ahí lo saca usted a solear ay que refrieto es Cheto bueno le hace que este prieto se merece un alipú yo creo que está tan prieto porque ya hace como un año que nos cortaron la luz se veló ay que re chulo es Cheto ay compadre yo lo reto pa que se haga otro igual noche brava compadre mejor precia la comadre ya verá como nos va a todos gracias la esquina de mi barrio en la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama la ilusión del porvenir junto a ella está la fonda de Rosenda que en domingos le echa el mole a Conjolí frente si hay a la botica la aspirina donde surte sus recetas mi ama tiene junto la cantina mi oficina donde curan sus dolencias mi apa y le sigue la mejor carnicería donde vende el aguayón don Baltazar es la esquina de mi barrio compañero un lugar de movimiento sin igual los camiones los transeúntes y los perros no la cruzan sin tener dificultad cuando no ha habido moquetes hubo heridos o algún sonso que el camión ya lo embarró otras veces solo hay gritos y chiflitos o se escucha el cilindrero trovador contra esquina donde está la pulquería hay un puesto de tripitas en hervor allá afuera siempre está la policía y ahí tiene su cuartel el cargador de este lado vende pan la cucaracha y le siguen las persianas del billar el tarife ya paró y su carcacha porque llega con sus cuates a jugar don Fernando va siguiendo una muchacha y Lupita su mujer ahí va detrás es la esquina de mi barrio compañeros el lugar donde he perdido a mi querer donde ayer brilló un farol como un lucero lo rompieron y se echaron a correr y la esquina me consuele en mi amargura con su risa su bullizo y su esplendor llega el carne cogiendo la basura y entre tanto desperdicio va mi amor los domingos y los jueves en el parque principal ameniza las funciones la banda municipal y como eso de las siete ya se mira desfilar las muchachas y muchachos que en las vueltas van a dar vámonos al parque para ver si encuentras con jugué vámonos al parque yo te llevo tú respóndemelo los muchachos por acá los muchachos por acá la muchacha es por allá y sentados en las bancas los apás y las amás la muchacha es por allá los muchachos por acá una vuelta una mirada ya se está cociendo el pan te dio jalón anda señorita su pañuelo ay señor se me cayó me permite esta cartita si señor de a como no me permite acompañarla no nos mira mi papá por él no se preocupe lo acompaña mi mamá vámonos al parque para ver si encuentras cónyuge vámonos al parque séfica donde llevo tú respóndeme los muchachos por acá la muchacha es por allá y sentados en las bancas los apás y las amás la muchacha es por allá los muchachos por acá así está la nevería donde empieza el ¿a dónde vas hijo? ¿cómo que por una bolita de nieve? pues no una maltea de fresa y paso güero tengo tele cuando yo tenía tus años ya había nacido piedad holocausto justiniano maciosare y nicolás la menor de las gutierres con cien vueltas se casó y esta sefira no sale por más vueltas que le doy ay condenada muchacha si no sales en esta te rifo no es que de veras a lo macho fue una mujer medio rara si de veras siempre estuvo esperando un príncipe azul muchachas dejen desengañarlas no existen los príncipes azules pongan sus piececillos sobre la tierra no en las nubes les puede pasar lo que hace a Céfira fue una mujer que pasó muchas navidades sin ninguna noche buena los últimos 26 años de su vida y de bajada también no, no de su vida fíjense 28 por 365 son todos de veras dicen que abrí el balcón de su casa no luces indirectas música buena onda sexy sexo ese este eh ¿eh? negrillet negrillet perdón negrillet casi casi y empezaba a cantar adelante quien quiera que sea ya lo que quería era una buena conforminada pobrecita vámonos al parque para ver si encuentras cónyuge vámonos al parque yo te llevo tú respóndeme los muchachos por acá la muchacha es por allá y sentados en las bancas lica y lica los zapas la muchacha es por allá los muchachos por acá y la banda de mi pueblo toca y toca todo da gracias ay 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 dolor ya me volviste a dar tu vi o no tu vi y si te vi ni te reconocí shakespeare ingrata pérgida romántica insoluta tú me estrujates qué testó qué es eso taditito el corazón y yo benévolo hablábate de amor y decíate mi anemita pasión Dios es todo bondad y nosotros somos sus muchachos si Dios quiere que seamos borrachos sácase su voluntad y contra la voluntad de Dios pues no hay que ir el otro día llegué a la casa a las 4 de la mañana ¿por qué llegas a estas horas? porque es el único lugar que está abierto claro síguele así síguele así y un día de estos vas a ver te voy a dar te voy a dar una desconocida párale vieja a mí me das una conocida para no batallar burlaba testotita de mi ámiros tariado ¿cómo dijo? de mi ánimo estaciado y andaba descreyendo queríame yo a matar pero fallote y el cuán me reprocha tu intrínseco deseo que indúceme a olvidar qué lindo que son los borrachos qué bruto qué bárbaro qué bruto se encuentra uno ¿no? así de buena onda ¿no? oye mano ya ni la muelas qué cuetito agarraste anoche me orinaste todo mi carro dice qué óvole qué óvole si yo abrí la puerta sí guante pero estabas abajo salgar o que salgare ahora te involucro por las sucias maniobrias que usates para mí ingrata ingrata pérgida palabras no son obra ahora tú ahora tú me sobras y yo pues te falto a ti ingrata ingrata mendiga ingrata neste ingrata